19 de abril de 2010, provincia de Kost, Afganistán. Desde el 9-11, la CIA se dedicó a destruir a Al-Qaeda y a los talibanes. Este agente, cuyo nombre en clave es Red Fox, está a punto de entregar a un comandante talibán, el Mullah Hakim, puede ser muy valioso en la lucha contra el terrorismo. Pero, de alguna manera, los talibanes se enteraron y enviaron a un asesino, un francotirador al que llaman Tirandaz. Traducción, el que nunca falla. Tiene un rifle Macmillan TAC-50. Puede matar a más de un kilómetro de distancia. Y lleva puesto un traje Gilly, ropa de camuflaje diseñada para parecerse al follaje denso. Mientras Red Fox y el Mullah Hakim discuten cuáles serán sus próximos pasos, el francotirador ajusta la mira. Es la voluntad de Dios. Apunta. Detengo, Escoria. Y dispara. ¡Vamos, vamos, vamos! Falló. ¡Vamos! ¡Rápido! Pero la bala vuelve al emisor. La bala del rifle viajó a unos 850 metros por segundo y rebotó en la torreta y luego en un muro de piedra. Incluso después de dos rebotes, seguía viajando aproximadamente a 400 metros por segundo. Le dio en el pecho, le destruyó el corazón y lo mató de inmediato. La guerra contra el terrorismo se libra de una batalla a la vez. En este caso, los buenos eran el objetivo. ¡Vamos, vamos! Pero al final, el francotirador fue el que salió francamente muerto. Número 153. El tiro por la culata.